Emiliano Santos, subsecretario de Deportes de Villa Langostura. Se viene un fin de semana repleto de actividades que comenzarán el día sábado con la visita de representantes de la localidad de Las Coloradas a participar de un encuentro de fútbol. Sí, así es. Bueno, el sábado 27 vamos a tener un triangular, cuadrangular. Todavía están confirmándose equipos locales, pero vamos a contar con la visita de dos equipos de Las Coloradas con las categorías sub-16 en el marco de los Juegos Integrados Neuquinos. Los chicos de Las Coloradas, bueno, al ser una localidad un poco más reducida que la nuestra, están faltos de competencia, entonces con el objetivo de llegar un poquito más preparados van a empezar a visitar distintas localidades y nosotros vamos a hacer una de ellas. Así que bueno, vamos a estar contando con estos equipos que va a ser un desafío para los equipos locales que van a participar de los Juegos Integrados Neuquinos. ¿Cuántos equipos de la localidad participarán en dichos juegos? Confirmado, ya están dos equipos de primeros pasos, Las Piedritas, y a modo participativo de invitación la gente del Club Angostura también va a participar de este encuentro reducido del día sábado. Subsecretario, asimismo, ¿también se desarrollará una competición de travesía de montaña durante el fin de semana? Sí, así es. El día domingo va a darse inicio a la travesía de los cerros, un evento que está organizando el grupo de rescate. La Subsecretaría de Deportes acompaña esta disciplina y esta actividad, haciendo todo el apoyo logístico, acompañando con el tema del sonido, la globa y todo lo que necesite la organización para que el evento se pueda llevar a cabo. Asimismo, ¿el domingo también continuará el Campeonato de Fútbol Infanto Juvenil que dio inicio el fin de semana pasado? Efectivamente, vamos a continuar el día domingo con todo lo que son los partidos de la categoría 2000-2001, donde ya hay algunos equipos que apuntan a quedarse con los primeros lugares y hay un gran desempeño del Club Pumitas y el Club Pumitas está haciendo un gran papel también. Así que, bueno, seguimos con las actividades. Felicitar al Club Angostura que tiene chicas en el plantel de fútbol, lo que denota que el fútbol es una herramienta de integración donde chicos y chicas pueden compartir y participar de este campeonato. De esta manera, la subsecretaría continúa desarrollando el deporte como una herramienta social. Sí, así es. Creemos que el deporte es una herramienta social y socializadora. Principalmente estamos logrando la participación de familia también en los encuentros que se desarrollan los días sábados y domingos, con lo cual estamos muy contentos y conformes. Tenemos que seguir trabajando aspectos de la conducta de aquellos espectadores, ya que, bueno, los campeonatos que nosotros organizamos tienen como un fin deportivo, recreativo y formativo. Con lo cual, bueno, necesitamos la participación de todos para poder generar el deporte como una herramienta de disfrute para mejorar la calidad de vida y que los deportistas locales tengan un estímulo más dentro de nuestra localidad.